Continuamos con el tema 3, gestión de gasto y planificación del bloque 12. Ya sabéis que hemos dividido el punto 2 en los tres apartados que lo componen. Acabamos de ver contrato y tarifa y ahora vamos a seguir con intervalos y semirrectas. Intervalos. Hemos llegado a este concepto matemático que os pedí que estudiar ahí antes de que empezara el trimestre. Os dejo unos vídeos para que vierais y unos ejercicios para que hicierais. Si eso ha sido así, simplemente repasáis la teoría y podéis continuar. Si no es así, vais a seguir las instrucciones de cómo deberíais proceder. Vamos a ver intervalos porque este tipo de concepto, de expresión, de conjunto en el número real es utilizada para la discriminación horaria en las tarifas del año. Entonces, vamos a ir a la plataforma, también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo bajo el título de intervalos. Vamos a ir a la plataforma y vais a ver que debajo de intervalos hay tres vídeos. Tenéis que parar este y vemos los tres. Una vez visto y entendido, ya tenemos los conceptos matemáticos de intervalos. No necesitáis volver a ver la teoría en las diapositivas. Es verdad que estos ejemplos, por lo menos sería interesante que los leyeras ahí, ya que están enfocados a las facturas de la luz. Una tarifa diurna expresada como intervalo abierto, expresada como intervalo cerrado, como semiabierto. Posteriormente, haréis el matemático en el que podéis practicar en esta plataforma sobre los conceptos matemáticos y saber si lo habéis entendido o no. Y además hay dos diapositivas en las que hay ejercicios que podéis parar y realizar. Y en la plataforma tenéis en el solucionario la respuesta para ver si lo habéis hecho bien o bien. Una vez comprendido el concepto matemático de intervalos y hechos los ejercicios y comprobado que lo hemos entendido, vamos a proceder a algunas de las operaciones con intervalos. Esas operaciones son la unión e intersección. Vamos a ver los dos últimos vídeos del Profeales que vuelvo a dejar en la descripción de este vídeo y que también tenéis en la plataforma. Unión de intervalos e intersección de intervalos. Los vemos y realizamos estos ejercicios, cuya respuesta está en el solucionario del T. Para terminar con los intervalos, vamos a realizar un ejercicio de aplicación. De aplicación de la factura eléctrica a los intervalos. Para ello, vemos en el ejercicio que hay en la pantalla, que nos pide que expresemos en forma de intervalo la tarifa nocturna. Una tarifa nocturna que sabemos que depende de una discriminación oral. Esa discriminación horaria nos viene en el ejercicio y es diferente en invierno y en verano. Como veis aquí, que en invierno la punta, es decir, la cara va a esta hora, la valle va a esta. En verano la punta va a esta hora y la valle va a esta. Nos aconseja que consideremos el día de 0 a 24 horas. Este 0 y este 24 se refieren en realidad a la misma hora, a las 12 de la noche. Empieza a las 12 y termina justo, 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 justo antes, sin cogerlo porque está abierto, a las 12 de la noche. Si lo representamos en una recta, empezamos a las 12 de la noche, van pasando las horas del día y terminan a las 12 de la noche. Esto en realidad es circular, pero porque el tiempo es cíclico, pero nosotros lo tenemos que representar en una recta. Entonces, nos dice que la hora punta es de 12 a 22, la hora más cara. Entonces, por eso lo vamos a pintar en rojo. Como son las 12, son las 12 del mediodía. La recta hemos representado desde las 12 de la noche a las 12 de la noche. Pues las 12 del mediodía será la que hay en el centro, a las 22. Esto será rojo. Y todo lo demás sabemos que es verde porque es hora valle. Una vez representado en la recta, es mucho más fácil expresarlo de unión. Vamos a empezar por el periodo punta. Cuidado que el enuncio decía que consideramos los extremos siempre incluidos en la hora punta. Es decir, que en la hora punta el 12 y el 22 están incluidos y en la hora punta en verano el 13 y el 23 están incluidos. Entonces, si nos vamos al periodo punta, que es el rojo, vemos que es de 12 a 22. Aquí solamente un intervalo, entonces no hay ni unión, ni intersección, ni nada. De 12 a 22. Y como hemos dicho, cerrado. Porque nos lo dicen en un cielo. Nos vamos al periodo valle. Pues leemos de izquierda a derecha. El cero, como nos lo han expresado, cerrado. Nos vamos hasta las 12. Como las 12 aquí era cerrado, aquí tiene que ser abierto. No podemos tener dos tarifas diferentes en una misma hora. Nos vamos, unimos con el 22. Que como el 22 se cogía en la hora punta, pues aquí se deja abierto. Hasta las 24 que sabemos que es abierto. Lo mismo pasa exactamente con el verano. Podéis verlo y si tenéis alguna duda, resolvemos el procedimiento.